¿Cómo están gente de Galería del Gol? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, he estado un poco ausente en este canal, pero es por motivos de cumplimiento de estudios, no de la universidad. Ahí te ponen la presión. Pero, ya regresé hoy. Dije que iba a regresar el jueves, pero no, vamos a adelantar si podemos. Porque lo que se viene en noticias está bueno. Así que comencemos. Delfín presentó su nueva indumentaria y goleó en la noche cetácea. El Delfín presentó la nueva equipación que utilizará en el 2019 en los torneos nacionales y en la Copa Libertadores. El azul es nuevamente el color que predomina en el uniforme principal. Y aquí tengo unas imágenes, ¿no? Aquí vamos a ver. Barcelona contrató a Frascarelli como su cuarto refuerzo extranjero. Ya se habían dado estas noticias, rumores, pero se confirmó que el portero se sumaría a la pretemporada de Barcelona. Entonces yo también me sorprendí porque uno dice, está Víctor Mendoza, está Vanguera. Lo que no se sabía es que no puede jugar la Copa Libertadores de América. Se ha sancionado. Entonces él sería el reemplazo o el que debute en el arco canario para la Copa Libertadores. Mientras que el joven portero Víctor Mendoza deberá esperar. De aquí pasamos a la Universidad Católica que confirma sus dos primeros fichajes extranjeros. El volante Matías Rodríguez y el delantero Luis Amarilla. Ellos se unirán al plantel que dirige el entrenador colombiano Santiago Escobar. Amarilla, proviene de Vélez Árfil y llegará al club con un contrato a préstamo por un año sin opción de compra. Matías Ezequiel Rodríguez, nuevo refuerzo de la Católica, proviene del Feren Baros de Hungría. Ni sé cómo se pronuncia, pero de allá viene, ¿no? Enzo Maidana, el nuevo delantero del Independiente del Valle. Ya lo había anunciado el entrenador Ismael Rescalvo hace unos días. Su equipo necesitaba reforzar el ataque. Y querían un extranjero en esa posición. El lunes 14 de enero se confirmó que el argentino Enzo Maidana reforzará la plantilla de los de San Golqui. Jordan Sierra se despide de los Lobos Buac y su destino sería Barcelona. Sierra se despidió del club que lo acogió en la temporada 2018 en la Liga MX. Donde en gran parte de los encuentros que disputaron en ambos certámenes fue titular. Y espera que en las siguientes horas se defina su situación con el elenco más popular del país. Barcelona Sporting Club, que apenas termine de cerrar el traspaso, lo estará oficializando en sus redes sociales. Porque aún no se ha visto nada. Lastra rescindió con Emelec y jugará en Barcelona. Eso es humo, humo. Vamos a ver cómo se maneja la noticia a lo largo de estos días. Osvaldo Lastra ya es jugador libre, es lo que se conoce. Y ese fue el resultado de la reunión que tuvo esta mañana con los máximos dirigentes del Emelec para definir su futuro. Existe información de que el futuro de Lastra estaría vinculado al Barcelona Sporting Club. Inclusive Almada confirmó que el mediocampista era del interés para reforzar el plantel amarillo. Entonces se encuentra en negociaciones pero no se sabe nada. Se lo quiere pero todavía no se sabe nada, no es seguro. Y en lo internacional, Steven Plaza reconoce que necesita un tiempo para adaptarse al fútbol europeo. El delantero ecuatoriano Steven Plaza es el nuevo jugador del Real Valladolid para las próximas cuatro temporadas y media. Reconoció este miércoles 16 de enero durante su presentación oficial ante los medios. Que necesitaba un tiempo para adaptarse al fútbol europeo. Ya que le falta confianza y también físico. Humilde el muchacho, humilde. Ustedes qué piensan, déjenmelo en los comentarios. Pelé mira a Kylian Mbappé como un posible heredero. El ex futbolista brasileño Pelé declaró que el francés Mbappé puede ser su heredero. Y le pidió que le haga feliz ganando otro Mundial. Vea eso, ¿no? Ganó el Mundial con 19 años y yo con 17. Le rogué diciéndole casi me empata. Pero creo que puede ser el nuevo Pelé y no lo digo en broma. No, ahí está. Peter Seitz se retirará al final de la presente temporada. El guardamete internacional checo del Arsenal. Peter Seitz de 36 años se retirará al final de la presente temporada. Tras 20 campañas como profesional. Anunció este martes 15 de enero del 2019 el portero. Entonces una lástima, bueno. Ya cumplió su ciclo. Un gran portero, un gran portero. Esto ha sido todo en cuanto a las noticias. Si te ha gustado no te olvides dejar tu like, tu like, ¿no? Ahí y suscribirte al canal para continuar con estas noticias rápidas. Lo que se está desarrollando en el fútbol nacional internacional. Pam, ping, pum. Yo me despido. Nos vemos. Hasta una próxima. Bye. Chau.